Aún hoy siguen vigentes en nuestro país leyes insólitas, como por ejemplo la esclavitud y la lectura obligatoria de Rafael Pombo. Habrá una jornada legislativa para acabar con las normas obsoletas. Este país tiene una hiperinflación legislativa, un montón de leyes que se han aprobado a través de la historia que verdaderamente no le aportan nada. Hemos encontrado una serie de leyes irrisorias para el momento que vive Colombia. Para la muestra, un botón. Pues leyes, por ejemplo, tan absurdas que están dirimiendo la propiedad de una abeja que está en un momento en una locación y al día siguiente está en otra, a quien pertenece la abeja. Tenemos leyes que hablan de cuando hay un desplazamiento, por ejemplo, de una paloma, de un lugar a otro, a quien le pertenece. Si al dueño del árbol de la propiedad donde está el primer árbol o del dueño del segundo árbol donde ya reposa la paloma. Según los expertos, con este exceso de normas que no están acordes con la actualidad, se perjudica el sistema democrático y la institucionalidad colombiana. Pueden dar más de 25.000 normas y no están suficientemente archivadas o codificadas. Entonces uno encuentra sobre algunos temas muchas normas con dispersas, por ejemplo, sobre movilidad y tránsito, sobre seguridad, sobre cuestiones electorales, por ejemplo, sobre partidos. Es por esto que dentro del proceso de modernización de la Cámara, el presidente Augusto Posada, junto con la Comisión de Voceros de Partidos, realizará una depuración de leyes como estas y otras que no son funcionales. Es revisar ese montón de leyes, cuáles sirven, cuáles no o cuáles se necesitan. Y aunque tampoco se tiene un registro exacto, se habla que desde la Constitución de 1991 se han aprobado alrededor de 1.650 leyes, 3.100 decretos y más de 8.000 sentencias. El abuso de las compañías que prestan el servicio celular a 53 millones de usuarios llegaría a su fin. Les contaremos por qué. Caída de llamadas, mala atención al cliente y baja cobertura son algunos de los problemas que con frecuencia sufren los colombianos al usar su teléfono celular. Actualmente las compañías prestadoras de este servicio superan los 30.000 millones de pesos en multa sin que la situación cambie y los usuarios siguen inconformes. Que se caen las llamadas hay veces, que obviamente si uno se demora un par de días sin pagar le están cortando el servicio a uno y si ellos cometen algún error uno no puede exigirlos tampoco a ellos nada. Que el servicio al cliente es muy malo, las tarifas son muy altas. La señal está malísima, se caen, las llamadas a veces no son largas, a veces es muy costoso. Por esta razón el representante por Bogotá, Telesforo Pedraza, radicó un proyecto de ley para poner en cintura a las empresas de telefonía celular y frenar sus abusos. Pero lo que no pueden hacer las compañías de telefonía celular es seguir prestando un muy mal servicio, abusando de los clientes y adicionalmente pues cómo no se pueden volver más ricos si resulta que usted viene por la avenida Circunvalar, hace una llamada, apenas no alcanza a completar un segundo, la llamada se cae y te cobran un minuto. Dentro del proyecto se establece también el cobro de llamadas por segundos, el no vencimiento de recargas, saldos acumulables por término indefinido, entre otros. Las compañías que no cumplan con estos requisitos se enfrentarían a fuertes sanciones administrativas. Muy molesto está el representante de la Cámara, Heriberto Arrechea, con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, debido a un comentario que el primer mandatario hizo en pasados días en torno a la conformación de su equipo ministerial. El congresista Arrechea dejó su constancia ante la plenaria de la Cámara y exigió todas las garantías para que la comunidad afrocolombiana pueda participar en la asignación de los altos cargos del gobierno. Revise usted las altas cortes donde hay un afro, revise usted en los ministerios donde hay un afro. Entonces, si este país es pluricultural y plurioétnico, tienen que haber los espacios para los afros. Eso es lo que le estamos decidiendo al señor presidente de la República. Soluciones a las difíciles condiciones de la malla vial de la Orinoquía colombiana solicitaron representantes de esta región al gobierno nacional tras el debate de control político realizado en la Cámara de Representantes. Críticas a la nueva ministra de Transporte fueron lanzadas durante el debate de control político por uno de sus citantes, el representante Hugo Velásquez, quien calificó su gestión como indiferente y mezquina ante el pésimo estado de las vías del llano y la sinestralidad que esto ha traído. Debería tener más sobriedad para ver en su dimensión, en la gravedad del asunto, un tema que hoy cuesta día a día centenares de muertos y que acabó con la economía del departamento del metro. Denuncias y críticas a las que la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, respondió. Primer departamento que visito. Entonces, con todo respeto, no creo que haya sido negligencia por parte de la ministra de Transporte. Camilo Aurí, representante por el departamento de Casanare, evidenció la crisis y el rezago que tiene el país en tema de infraestructura vial. El estado de las vías es paupérrimo y estas fueron diseñadas para el transporte de los productos locales, arroz, ganado, plátano y no para productos industriales, señora ministra. El representante por Bichada, Pedro Pablo Pérez Puerta, pidió que la zona de la Orinoquía sea incluida dentro de los proyectos de desarrollo del Gobierno Nacional. Nosotros solamente confiamos que las inmensas sabanas de mi terruño natal, que se llama el Bichada, sirvan de rieles para que en un tiempo no muy lejano por allí pasen las locomotoras del Gobierno Santos. El debate seguirá abierto, la sinestralidad aumenta a diario y la pésima movilidad y acceso a la zona, según los congresistas, continuará hasta que el Gobierno no inyecte capital en la región. Con 27 votos a favor y dos en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en su quinto debate el proyecto de acto legislativo que reforma el fuero militar. Estas fueron las modificaciones. Primero, se creó un tribunal de garantías que va a servir como juez de garantía para que se le respeten todos los derechos en investigación a los miembros de las fuerzas militares. Va a estar creado por seis magistrados, tres de la población civil y tres miembros de la fuerza pública retirados. También se crea una comisión técnica que va a ir directamente al lugar donde se cometen los delitos para ayudar a dirimir posibles conflictos de jurisdicción. Si va directamente a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción penal militar. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Una visita muy especial recibieron los representantes a la Cámara durante una de las sesiones de la plenaria de esta semana. Se trataba de un grupo de niños estudiantes de la ciudad de Medellín, quienes estuvieron muy atentos a la sesión y además llegaron llenos de propuestas. Dentro del grupo se encontraba Tomás Augusto Posada, hijo del presidente de la Cámara, quien demostró que definitivamente lo que se hereda no se usa. Mi nombre es el doctor de la Cámara, y el doctor de la Cámara, el doctor de la Cámara, el doctor de la Cámara. El doctor de la Cámara, 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 el doctor de la Cámara. Jaime Serrano se posesionó en la presidencia de Cámara como representante del departamento del Magdalena, en reemplazo de Mónica Anaya. El representante se mostró muy emocionado por llegar al Congreso, en donde se compromete a trabajar arduamente por su región, especialmente en temas de agricultura y ganadería. Expectativas muchísimas. Yo llevo dos años tratando de llegar aquí al Congreso, afortunadamente Dios nos dio esa fortuna de poder llegar y a partir de hoy trabajar mucho por mi departamento y por mis regiones aledañas. En el Congreso de la República se llevó a cabo el nacimiento oficial de la Política Pública Nacional de Equidad, a cargo de la presidenta de ONU Mujeres, Michelle Bachelet. Durante el evento, la presidenta de la Comisión de Equidad para la Mujer, la representante por el Valle, Nancy Castillo, aprovechó la oportunidad para solicitar a Bachelet su acompañamiento en varios frentes para las mujeres. El crecimiento empresarial, el abogado, el desarrollo corporal, todas nuestras mujeres humanas y comunidades. De otro lado, la congresista cuestionó la decisión del gobernador Uribe Mar Delgado de suprimir la Secretaría de la Mujer en el Valle del Cauca. Considero que es importante continuar con la Secretaría de la Mujer porque nosotros las mujeres hemos dado un paso muy importante para que se dé precisamente ese estatus y sobre todo una secretaría con poder, una secretaría con músculo financiero. Fue aprobado en segundo debate un proyecto de ley que pretende salvaguardar a los pequeños campesinos colombianos. La iniciativa contempla la condonación de los créditos de aquellos campesinos que hayan sido víctimas de la ola invernal o cualquier desastre natural, brindándoles una nueva oportunidad ante las entidades financieras. No desvincula económicamente a los campesinos de sus regiones y además ayuda a las mujeres rurales que tienen créditos. Evitamos un desplazamiento para que vengan a engrosar los cortones de miseria en todas las ciudades del país. Con el propósito de intercambiar experiencias en materia legislativa y dar a conocer el proceso de modernización en el que se viene trabajando en el Congreso de la República, el presidente de la Cámara, Augusto Posada, un grupo de congresistas y algunos funcionarios de la corporación, recibieron la visita protocolaria de una delegación de parlamentarios británicos. Durante el encuentro, el presidente Posada anunció que en los próximos días el Legislativo presentará al Gobierno Nacional un paquete de 15 proyectos de ley cuyo estudio será de carácter prioritario. Además del acompañamiento que la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes realizará el proceso de paz adelantado por el Gobierno Nacional, ellos también tendrán una agenda propia que incluye reuniones en diferentes ciudades del país para socializar los temas fundamentales que influyen en cada región. Así lo indicó el representante por el archipiélago de San Andrés, Jack Housney, quien además quiere que su región sirva como un ejemplo de paz al cual se debe llegar en Colombia. Es una oportunidad para mostrarle a toda la nación colombiana cómo es un territorio que ha vivido en paz todo el tiempo, que ha tenido esa fortuna de no tener grupos guerrilleros y grupos paramilitares. La cultura de la gente es que allí habitan originariamente y los que hemos llegado ha sido en marco de una paz de verdad que no tiene precio para nosotros. Con escasos 30 años de edad, un congresista tendrá que convivir el resto de su vida con un marcapasos luego de sufrir una enfermedad cardíaca. Representante Acuña, ¿es usted un hombre amenazado? Me he convertido en una amenaza para un sector de la clase política de Sucre que ha intentado derrotarme en las urnas y que no lo ha podido hacer. Y al no poder destruirme políticamente en las urnas, se han volcado en un sinnúmero de condiciones que bien podrían convertirse en lo que hoy podemos nosotros entender como amenazas. Representante, ¿qué lo atormenta? ¿Qué me atormenta, Robin? Yo creo que mi gran tormenta es ver necesidades en la gente y no poder resolverlas. ¿Recuerda su primer juguete? Era una pieza de caucho, una rueda de caucho, que no necesariamente era de un vehículo, sino que era una pieza de caucho. Se saca de algunas llantas, un pedazo de caucho, y eso se agita o se impulsa con un trozo de madera. Representante, ¿algún arte que quiso prender y definitivamente no pudo? Yo pienso que hay algunas personas que catalogan la mentira como un arte. El arte de mentir es un arte en el que definitivamente me declaro impedido para incursionar. No tengo capacidad para eso. Representante, ¿alguna ley de las ya aprobadas que no volvería a votar? La gran estafa del gobierno, la ley de regalías. Representante, recientemente estuvo usted con quebrantos de salud, especialmente con el tema del corazón. ¿Cómo avanza en ese sentido? Pues sí, me instalaron un marcapasos. Es un elemento que permite que mi ritmo cardíaco no baje de 60 palpitaciones por minuto y no permite que se suba más allá de 110. Es decir, no me da bradicardia, que era lo que tenía, ni me permite estar en taquicardia. Digamos que tengo un corazón con unos buenos acondicionamientos y unos buenos repuestos que van a permitir que haya ya ir a cuña para mucho rato. Representante, ¿cómo espanta la tristeza? Cargo una Biblia, la abro en cualquier parte y le pido al Espíritu Santo que me hable, que me hable, porque es el espíritu de la sabiduría y que me dé sabiduría para enfrentar cualquier tristeza, cualquier tema que me aflija en ese momento. Representante, ya para finalizar, pregunta solamente para escogencia. ¿El mar o las hermosas sabanas de Sucre y Córdoba? Pues usted me ha puesto a escoger entre mis dos hijos, o sea, no, a ambos los quiero igual. ¿Un viaje en avión o en carro? En carro, si quieres conocer, en avión si vas de afán. ¿Navidad o Semana Santa? Pues nuevamente me colocas entre la espada y la pared, ambas son unas fechas extremadamente importantes. ¿Un descanso en hamaca o en la cama? Depende de lo que vayas a hacer. Representante, ya de Acuña, muchas gracias por estar en pocas palabras. A ustedes, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Cámara Colombia. Gracias por su atención. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!